Más adelante les mostraremos el proyecto de un joven hidalguense que busca ayudar a todas las personas en temas de investigación. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Es lunes y los lunes son de ciencia y tecnología y Arturo Torres nos muestra la creación de este estudiante que busca contribuir a resolver las dudas de alumnos y también maestros. Yo soy originario del municipio de Tlanchinol en el estado de Hidalgo, es una comunidad en su mayoría indígena y tuve la oportunidad de estudiar ingeniería mecatrónica, sin embargo era algo limitado por mis propios intereses y medios y al ser algo que me gustaba mucho decidí aprenderlo por mi cuenta. Empecé a buscar información y así empecé a hacer mis primeros proyectos hasta que tuve un proyecto que se hizo viral, que se empezó a utilizar en todo el mundo y a partir de ahí dije, bueno esto es a lo que me quiero dedicar. Su primer proyecto se llamó MemeBot, un bot que utiliza la inteligencia artificial para hacer memes de manera sencilla, con el cual comenzó su camino en un área del desarrollo tecnológico poco implementada en nuestro país. La inteligencia artificial es algo que puede solucionar problemas reales del día a día, que utiliza la tecnología más avanzada para solucionar cuestiones cotidianas y que la verdad está teniendo muchísimo impacto tanto a nivel empresarial como social. La llegada de la pandemia evidenció el recibo en el que se encuentra México en el uso de las herramientas tecnológicas, por lo que se dedicó a construir el algoritmo de identificación de los temas de búsqueda y junto con todo su equipo crearon WikiAprendo. Era concentrar el conocimiento para que tanto los niños como los padres de familia como los estudiantes tuvieran acceso a la información en la palma de su mano, sobre todo para los papás que le ayudan a los niños a hacer sus tareas o los niños que son autodidactas o quitarle un poquito de la carga a los docentes que le están mandando continuamente información a los estudiantes. La idea es que sea un asistente que esté entre el docente y el estudiante o el padre de familia. Le apostaron todo a la inteligencia artificial conversacional y WikiAprendo supera la eficacia y la eficiencia de los buscadores convencionales, ya que este bot aprende a entender el lenguaje del usuario y arroja resultados de búsqueda con fuentes mucho más confiables como lo son los libros. Aunque no discrimina el conocimiento y también arroja videos o cualquier otra fuente de información que se encuentra en la red. Compartámoslo, hagamos que se haga viral, que llegue a todas las personas posibles para que la persona adecuada, ya sea de gobierno, ya sea de alguna fundación o de alguna empresa, pueda financiar este proyecto. En este momento se encuentra en la búsqueda de financiamiento para implementarlo en todo el país, ya que este proyecto puede poner a México como uno de los referentes en el mundo en la inteligencia artificial conversacional. Arturo Torres, Fuerza Informativa Azteca. Gracias Arturo, te pido que te mantengas al tanto y nos informes. Y hasta aquí las noticias más relevantes de las últimas horas, de lo más importante, usted está puntualmente informado, lo demás viene detrás. Recuerde que en nuestras redes sociales le informamos puntualmente y cada hora a la hora hay un corte informativo. Esta noche yo lo espero despuesito de Javier Alatorre en Hechos y Darro. Javier Alatorre en Hechos y Darro en Hechos y Darro.